Brigadas de vacunación casa a casa desde horas tempranas de este martes 23 de noviembre recorrieron 1.500 viviendas de las 12 manzanas que corresponden al barrio Enrique Lorente, ubicado en el distrito 5 de Managua, esto como parte de la Jornada Nacional de Vacunación Voluntaria contra la COVID-19. Continuamos con esta estrategia, una de las estrategias más que aplica nuestro buen gobierno, llevando la salud casa a casa a nuestra población en la Jornada de Vacunación contra el COVID-19. Estamos aplicando todas las vacunas soberanas, Abdalá, AstraZeneca, todo lo que es refuerzo. Estamos aplicando la segunda dosis a los niños que se vacunaron en el mes anterior. Asimismo, continuamos vacunando a embarazadas, a lactantes. Hemos tenido muy buena aceptación de nuestra población en todos nuestros barrios a esta vacuna. Siempre se le insta a la población que aparte de su vacunación, continuemos con las medidas de prevención. Las familias vacunadas mostraron su agradecimiento al buen gobierno sandinista por llevar la salud y la vida hasta sus propios hogares. ¿Qué dosis se ha aplicado? La segunda dosis ahorita y gracias a Dios me pongo poniendo la segunda porque yo visito casa en casa, en las pulperías, andan entregando productos y gracias a Dios pues la segunda. Aquí en nuestra casa es algo bonito porque no nos meneamos, aquí estamos en nuestra casa tranquilos y esperando que ustedes vengan, que pasen por casa por casa. El Ministerio de Salud es el ejército blanco como existió el ejército defendiendo la soberanía nacional, ahora están defendiendo la salud de casa por casa y se lo agradecemos al comandante Daniel. Con imágenes de Rolando Flores, Jared Clarsenteno, Multinoticias.